Cada día que pasan las heridas, la violencia separan más a las partes, aumentan el dolor y el rencor entre compatriotas y dificultan la posibilidad de soluciones. No puede haber más muerte, no pueden haber más heridos, no puede haber más represión. Cada día que transcurra sin lograr un acuerdo, pacificación y entendimiento aumenta el número de muertes. Esta es la responsabilidad que hoy tenemos, la de ayudar al pueblo de Nicaragua a detener el sufrimiento de sus familias. Y eso no puede esperar. Lo que va a pasar es una frase recurrente en Nicaragua. Es premonitorio, simplemente y alentador de más muertes, de más violencias, no lo podemos admitir. Nuestra respuesta debe ser con hechos, debe ser con acción. El trabajo de la CIDH, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nuestros trabajos en materia de reforma electoral, el compromiso político de elecciones anticipadas. La comunidad hemisférica tiene que apoyar la realización con las garantías necesarias. La comunidad hemisférica, con base en los instrumentos normativos de nuestro sistema interamericano, debemos exigir al gobierno el cese inmediato de violaciones de derechos humanos y el cumplimiento efectivo de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debemos solicitar y debemos contribuir a la restauración de la democracia en Nicaragua sobre la base de los principios de la Carta Democrática. Debemos solicitar que se fortalezca el diálogo nacional, debemos dar el más fuerte respaldo a esa exigencia de alcanzar compromisos que prontamente lleven a elecciones. Debemos solicitar que se fortalezca el diálogo nacional, debemos solicitar 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 el diálogo nacional, deb